¡Suscríbete al canal! Para saltar y todas esas cosas. En Altagracia yo nací, viví toda mi vida y siempre, cada vez que viajo, extraño un montón. Yo siempre digo que por ahí haber estado en tantos lugares del mundo y Altagracia me sigue pareciendo la ciudad más linda, así que es mi casa y acá está toda mi familia. Dejé que los brazos valen más flojos. Fue un poco mejor. Sí. Si no, en el segundo lo metes justo. Es importante, no dudes a intentárselo. Vení fuerte, buscá altura. Para tener vigencia es mucho sacrificio, va, esfuerzo. No creerse que porque uno gana una carrera ya es el mejor del mundo y ya está, sino que tratar de seguir mejorando y tener siempre la ambición de querer más, de no conformarse con lo que uno ya consiguió, sino de pensar que se puede más.